Atención, este es el caramelito envenenado que nos quieren poner a chupar ahora. Anthony Blinken, en una reunión que culminó hace unas cuantas horas, de cara al tiempo en el que se filmó este corte, le expuso a varios líderes de América Latina la buena noticia, entre comillas pongo yo, de que Estados Unidos de Norteamérica iba a destinar un presupuesto de unos 240 millones de dólares en modalidad de ayuda para todos los países de la región que abriesen sus fronteras a las personas de tránsito. Entiéndase migrantes, esos recursos económicos se van a utilizar o se van a focalizar en temas como por ejemplo la salud, o sea, temas básicos. Pero Estados Unidos no tiene reparos en admitirlo y aquí en vez de criticarlos tenemos que reconocer que en esta ocasión fueron honestos porque lo que plantean es que esa es una maniobra para gerenciar el problema migratorio hacia Estados Unidos. Entiéndase que ellos mismos admiten que como no quieren más migrantes en su país prefieren pagarle a otros países de América Latina para que reciban a esos migrantes. Pero la primera gran crítica es que estamos hablando de 240 millones de dólares es muy poco dinero para un problema nacional de cara a ellos. 240 millones de dólares cuesta malamente una película de Hollywood que pretende ser un blockbuster. 240 millones de dólares cuando usted lo reparte entre América Latina que cada país toque a 10 millones, a 20, a 15, a 30, eso al vuelo se ve que es muy poco dinero. Pero si dinero fuese el problema hay un factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es el costo psicosocial de la migración de cara a quien recibe a ese grupo de personas en tránsito. Y ahí tenemos que colocar por ejemplo el impacto, el shock de ver por ejemplo cómo migrantes desplazan a las personas nativas. También el choque que se da cuando se trata de culturas que son muy marcadamente diferentes. Eso no pasa si fuese con argentinos, no pasa si fuese con venezolanos o colombianos. Pero en nuestro caso sí ocurre cuando se trata de haitianos. Con toda seguridad esta propuesta, oigan bien, esta propuesta será escuchada en nuestro país. Y no habrá quien diga o no habrá quien falte que diga, señor presidente, oigan esto que voy a decir ahora, oigan esto. Presidente, mire, nosotros tenemos el mayor impacto migratorio de país alguno por nuestro problema con Haití. Aproveche ahora, presidente, y en vez de los 10 millones que están dando, si es que son 10, pídale 50. Porque ningún país de América Latina tiene un problema más grande con la migración que República Dominicana con Haití. Aproveche, presidente, y capee 50 millones. Pero hay otra cosa que tenemos que precisar. ¿Cómo es esa ayuda? ¿Es un dinero donado o es un dinero prestado a muy baja tasa de interés? Porque ese es el tipo de detalles que nunca se dice en la noticia. Es el tipo de detalles que usted nunca encuentra cuando comienza a leer después del titular. Esas son cosas que se quedan entre los países y quien da el dinero. Ah, mira, es una ayuda, pero tú sabes. La ayuda es que la tasa de interés del préstamo, préstamo, en vez de ser un 5, que es lo habitual, será un 2.5. Que me digan eso, pero por demás, o que me lo aclaren, pero por demás, en nuestro caso, saldrá más cara la sal que el chivo si cogemos ese dinero, si aceptamos entrar en eso. Repito, no saldrá más cara la sal que el chivo, porque créanme, ni siquiera la totalidad de esos 240 millones de dólares entregados a República Dominicana podrán pagar el daño que esa migración nos hará a nosotros en nuestra integridad como nación. No solo somos culturas diferentes y no hay nada de malo en que seamos culturas diferentes. Lo malo es abocarse a un cuento de hadas en el que se presupone que mezclar esas dos culturas traerá consigo una narrativa de final feliz. Eso es lo malo. Entonces, Anthony Blinken ha saltado con esto y sin dudas que no tenga usted, digamos, incertidumbre en eso, República Dominicana está entre los primeros en esa lista a darle dinero para que resuelva el tema haitiano y se haga cargo de eso. Pero aquí ni siquiera el dinero es el problema. No, no, ni mil millones de dólares pueden resolver el daño que acarrearía esa migración hacia nuestro país. Sobre todo porque el mismo Estados Unidos admite que tiene un problema con eso. Y yo me digo, pero si Estados Unidos no puede soportar la migración, la inmigración la va a aguantar un país como República Dominicana. Respuesta, no. Y eso, señores, oigan esto, que a Estados Unidos no solo llegan migrantes haitianos, llegan migrantes de otros países del mundo. Y en muchos casos mejor preparados que los haitianos y aún así no pueden lidiar con eso. ¿Qué le dejan ellos a países como República Dominicana? 240 millones de dólares, de los cuales nos tocarán algunos 20 o 30, yo no sé. Pero entonces cuando el migrante viene aquí, sobre todo el haitiano, crea familia, crea raigo. Y no podemos ver eso como lo mismo o verlo de la misma manera en la que se debe ver al venezolano que crea familia aquí. Nuestro parentesco cultural con el venezolano o con cualquier otro miembro de país alguno, ciudadano de América Latina, mexicano, por ejemplo. O sea, hay una empatía cultural, o sea, culturas más cercanas. Pero miren, yo les voy a dar un dato. Un dato que va a hacer que usted se caiga para atrás. Incluso la Unión Africana rechazó a Haití. Haití, país al cual le convenía formar parte de la Unión Africana, porque eso le hacía ser blanco de ayudas sociales. Es metálico, pero la Unión Africana rechazó aceptar Haití entre sus miembros. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, uno se dice, pero entonces, yo he dicho que Haití no pertenece a Occidente. Haití es la única nación de este continente que es aún tribal. Pero eso no es malo. En Afganistán, eso es lo que hay, tribus. Ahora, ese tema, esa idiosincrasia tribal, hace imposible que se comuniquen entre ellos. Por eso es que en Haití, cuando hay un conflicto, la primera acción que se ejecuta es de índole de violencia. No hay diálogo. No hay diálogo porque no hay empatía. Y no hay empatía porque son tribus. Aunque usted los vea en la calle con sacos y corbata, tienen en su mente, en su mentalidad, en su mindset, un chip de tribu. Yo quise hacer este comentario porque yo conozco mi país. Yo sé que aquí tiene que ver ya empresarios haciendo cocote en buen dominicano, con esa parte de esa ayuda que le toca a República Dominicana en caso de que aceptemos eso. Pero lo digo desde ahora y usted también en las calles, en las redes sociales, por donde quiera, dígale no, hágale saber al presidente que República Dominicana no quiere recibir dinero de Estados Unidos para ayudar a los migrantes haitianos. De antemano les digo que con toda seguridad, si recibimos ese dinero, no va a llegar ni a los migrantes haitianos en servicios o bienes, pero tampoco va a llegar al país porque ese dinero se lo van a robar. Oiga lo que estoy diciendo. Se lo van a robar. Ahí hay otra razón por la cual decir no. No queremos migración descontrolada y tampoco queremos dinero como ayuda. Oiga, en tercer lugar, esto fomenta algo en lo que cayó Haití. ¿Saben qué es? El parasitismo de la ayuda. Oigan bien, usted dirá que República Dominicana coge, sí, préstamos, pero los préstamos no son parasitarios porque de alguna manera República Dominicana tiene que producir para generar y pagar esos préstamos. De alguna manera, o sea que no es lo mismo, el símil no aplica. Señores, ya lo saben, digámosle no a ese caramelito envenenado de Antony Blinken. No queremos ni un dólar de esos 240 millones y vamos a poner orden en la casa. Veo regiones ya y el presidente tiene que ser consciente de esto. Veo regiones en donde la gente se está organizando, sobre todo en Puerto Plata, y le está pidiendo de buena manera a los dueños de casa que tienen inquilinos haitianos que le den X cantidad de día para que se vayan. En Puerto Rico, la migración dominicana paró porque las autoridades comenzaron a multar a los empresarios que contrataban mano de obra dominicana. Yo no sé si en nuestro país estamos tarde para hacer lo mismo con los empresarios que tienen de manera indiscriminada y abusando de los derechos de esos pobres haitianos. Ojo con eso, que sabemos que es por eso que lo hacen. Y yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a nadie, ni haitiano, ni chino. No, 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 o sea, esos empresarios que están explotando la mano de obra haitiana, tampoco estoy de acuerdo con eso. Los haitianos que se vayan a echar su país hacia adelante. Y por último, esto va ya para Estados Unidos. Es muy pretencioso de mi parte, pero no sé. Yo no sé si hay algún funcionario en el Departamento de Estado que vea estos contenidos. En vez de darle 240 millones de dólares a esos países de América Latina para que acojan inmigrantes, ¿por qué no mejor focalizar esos 240 millones y convertirlos en un fondo de inversión para que sirvan de mecenazgo, de proyectos que fomenten una dinámica económica que traiga cierta prosperidad, sobre todo en Haití? Porque si el problema es que están saliendo y ustedes no lo quieren allá, pero así como no lo quieren ustedes, tienen que pensar que los otros no lo quieren. Entonces, no es más pragmático, diría yo, agarrar esos 240 millones y crear distintos modelos de negocios en Haití. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el súper palé de Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedón, ganas $300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedón, ganas $100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución, lleva el sol a tu casa con SER SOLAR. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas SER SOLAR. Estamos en Patreon, toda la gente que quiere que esto siga en pie, gracias a la gente que ha hecho estos aportes, no saben qué tan útil es esto para nosotros. Tú también, si llegaste hasta esta parte de este video, puedes hacerlo en la etiqueta que dice gracias de antemano, justo encima de mi dedo. Y de hecho, gracias por tu atención. Señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones. Por otro lado, este mes llevamos ya más de 400,000 visualizaciones entre ambos canales. Estamos apenas al momento de grabar este capítulo. En la mañana del día 6 del mes de octubre, más de 400,000 visualizaciones solo en YouTube y en Facebook ni se diga. ¿Por qué digo esto? Porque tu marca puede estar aquí. Llama o escribe al 829-741-3061 para que te des a conocer en grande a través de nuestras plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anodi Santos. Y de Ñapa le ponemos Terradar 3.0 y donde se cae el show. 829-741-3061 para que te des a conocer a través de nosotros.